La una de la tarde con treinta y nueve minutos, más de siete mil personas participaron en la carrera familiar IMSS 2022, con la que se dio luz verde a una serie de actividades deportivas que se van a realizar en lo que resta del año para impulsar la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Con el objetivo de que la población realice deporte y actividades físicas para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó la carrera familiar IMSS 2022. Dicho evento marcó el inicio de una serie de actividades deportivas que se llevarán a cabo en lo que resta del año en todo el país, informó Zoe Robledo, director general del Instituto, antes de participar en la carrera. Al punto de arranque, frente a las oficinas del Seguro Social en Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, llegaron alrededor de siete mil competidores de las ramas varonil y femenil, ante quienes Robledo Aburto dio el banderazo de salida a la prueba de diez kilómetros. Vamos a arrancar esta carrera para todas las que vienen después. Vamos a dar el ejemplo para empezar a curarnos todos de las otras epidemias que nos achacan. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.